¿Qué tal a todos? Buenas noches, los saludo otra vez desde HeartMate ayer. Hoy vamos a realizar Hot Stamping con foil, que es lo que tenemos el rollo del lado derecho, sobre cualquier superficie, en este caso cuero, y herramientas de este tipo, que son herramientas de latón para grabar piel. Tenemos distintos modelos, estos son los modelos que manejamos HeartMate y Alnace en México, los enviamos a todo el mundo, y es latón, que es un metal que resiste el calor, y que está grabada en bajo relieve, y aquí tenemos también un gacetín, que es una herramienta donde colocar las letras de latón para formar frases y grabar nombres. Entonces, el foil que necesitamos es un foil termoreactivo, en términos de marcas y demás, es el mismo foil que utiliza la foil quill. Necesitamos una parrilla eléctrica, o un mechero de gas, o cualquier fuente de calor donde podamos calentar nuestras herramientas. El foil que se utiliza, que es reactivo al tóner, no nos funciona. El foil que usan, por ejemplo, la mink, no nos funciona. Bueno, el cuero tiene dos caras, carnaza y flor. La flor es la parte, en este caso, brillosa, y es la que vamos a utilizar. Y vamos a usar también un pedacito de tela, en este caso es tela brillanta, que es la tela que se usa más freudente en la encuadernación, pero en realidad, esta técnica, este hot stamping manual, se puede utilizar en cualquier superficie, básicamente. En algunas, con mejores resultados que otras. En el cuero, personalmente, es de las superficies que me parece da mejores resultados. Aquí ya teníamos algunas muestras de cómo había utilizado esas herramientas anteriormente. En frío, solamente con presión y humedad, o ya con calor. En este caso, ya calenté yo unos minutos mi herramienta. Y lo único que tengo que hacer es colocar el foil. Aquí no necesitamos humedad. Colocar el foil con la cara brillosa hacia arriba. Y presionar. Tengo que tener, de nuevo, una temperatura suficiente, un poco más alta que para gofrar. Y presionar, como ven, se queda adherida solamente la superficie del grabado. Solamente la superficie del grabado. El foil que se queda adherido no es todo el cuadro, sino solamente la superficie que está grabada. Vamos a intentar ahora sobre un pedazo de tela, para que vean que el funcionamiento, pues, es básicamente el mismo. Probamos de nueva cuenta la temperatura de nuestro florón, o de nuestra herramienta de latón, y presionamos. Y hacemos esto que le llamamos persinar, que es mover en las cuatro direcciones el florón, para que se adhiera de manera uniforme. Vemos que queda perfectamente adherido. Y bueno, algo bueno es que hay foil de prácticamente todos los colores. No hay foil solamente dorado. Vamos a utilizar ahora el gacetín. Las letras, como ven, están... El espacio del gacetín lo estoy rellenando con más material, que es más corto que los tipos, para poder tener bien apretada mi forma. Y es básicamente lo mismo. Simplemente tomamos el foil, presionamos con fuerza hacia las cuatro direcciones. Y vemos que se queda adherido solamente en donde están grabadas las letras. Retiramos. Y nos queda perfectamente grabado nuestra palabra, o nuestro nombre, que en este caso es Heartmade. Como pueden ver, es una técnica, a mi parecer, bastante más sencilla de dominar que el gofrado, por ejemplo. Pues la temperatura, mientras no esté demasiado caliente que queme el foil, se va a adherir. Vamos a usar aquí un florón más grande, para que vean que incluso en florones grandes no es realmente complicado utilizarlo. Se queda adherido sin ningún problema toda la superficie grabada. Y como ven, aunque yo lo rasque, lo doble, lo estire, al grabado y al foil no le pasa nada, no se pierde. La única manera, y ahorita lo van a ver, de que el foil empiece como a deteriorarse, es aplicando humedad y empezar a frotarlo con demasiada fuerza, por la abrasión, se empieza a caer el pigmento. Pero bueno, para que no lo hagan, ¿no? Pero aún así, ven que el grabado sigue estando allí, sigue estando de manera bastante uniforme. Y como les decía, no se necesita humedad para realizar hot stamping. En este caso, es solamente una combinación de presión y calor, que es básicamente lo que hacen las máquinas para hot stamping, las máquinas para grabar placas o doradoras. Aquí lo estamos haciendo con una herramienta manual. Aquí vemos la diferencia. Y lo que les decía hace un rato, si está muy caliente, sí hace una diferencia en el gofrado, como se vio aquí, que no quedó tan bien. Y en el hot stamping no tuvo realmente ningún problema. Que no hay que exagerar, si estuviese demasiado caliente, lo que va a suceder es que se va a quemar el foil, se va a adherir a la herramienta, se va a hacer como chicharrón y no se va a adherir a la superficie. Entonces tenemos que, es un poco más fácil de jugar con la temperatura en hot stamping que cuando solamente grabamos con calor. Pero aún así, hay que tener cuidado. Vamos a hacer otra prueba más de grabado de letras. Como ven, también es bastante sencillo. Retiramos el foil y nuestro grabado nos queda perfecto. Nos queda grabado solamente el contorno de las letras. El efecto es muy bueno, es muy brillante. Y pues eso les puede servir, por ejemplo, para grabar el nombre de su marca o quien nace en cobernación, para grabar los títulos de los libros de manera sencilla. Aquí vamos a utilizar otra de las herramientas, una de las estrellas, para que vean también la diferencia y la facilidad. Y que vean que con herramientas muy sencillas se puede tener buenos acabados. Es un poco una cosa de imaginación. Uno a veces piensa que necesita florones muy grandes o muy complicados para hacer buenos diseños. Pero lo cierto es que no es necesario. Aquí, por ejemplo, este que es muy pequeño, que es de mis favoritos. Ahí se ve la diferencia entre un gofrado y un dorado o un hot stamping con foil. A mí me gusta particularmente más el gofrado. Solamente el grabado con calor, pero es una cuestión de gustos. Y en lo que viene adelante vamos a utilizar un floroncito muy pequeño, muy económico, que es de los que hacemos nosotros al Lanza de Heartmade, que cuesta 350 pesos. Y es muy útil, da muy buenos efectos. Puedes jugar, puedes hacer texturas, puedes hacer patrones. Y puedes hacerlos, como les dije, gofrados o los puedes hacer con hot stamping. También en este tipo de trabajos se pueden hacer logos personalizados grabados o alguna palabra completa, etc. Todo eso lo podemos fabricar nosotros y lo estamparías de esta misma manera, que como les comenté es bastante sencilla. Entonces ya les demostré aquí sobre un par de materiales en particular. Vamos a utilizar ahora la luna, que es otro de los florones económicos. Como les había comentado, se toma todo el mango, se toma la parte de arriba para tener suficiente área. Aquí por ejemplo lo que sucedió es que, aunque hice suficiente presión, el florón no estaba suficientemente caliente. Entonces lo voy a pasar una vez más a la parrilla eléctrica para que tenga un poco más de calor y vamos a volver a intentar. Eso es lo peor que puede pasar cuando no están bien calientes tus herramientas. Es que simplemente no se transfiera el foil, no se transfiera completo. O simplemente no se transfiera. Esa por ejemplo herramienta estaba totalmente fría. Como ven fría, la herramienta no nos sirve para hacer hot stamping, tiene que estar caliente. Entonces ahora, ya que tuvo más calor, con unos pocos segundos en la parrilla, vemos que se adhiere completamente sin ningún problema, que deja un buen relieve. Y que el resultado es bastante bueno. Aquí la herramienta ha ido perdiendo calor. Y como van a ver, solo se adhiere la mitad. Porque la herramienta, en cuanto tú la quitas de la fuente de calor, va perdiendo temperatura. Y no nos va a servir ya para el hot stamping. Entonces como ven, es un poco de práctica y error. Pero es una técnica bastante sencilla. Y cualquier duda, quedo sus órdenes en salud.